Buenos días chicos, hoy cuaderno de ortografía, buscamos rapidísimo, hoy escribimos 13 de agosto del año 2021, fecha, título del día de hoy, dictado. Lo voy a colocar yo en compartir pantalla, lo voy a escribir en Word, obviamente lo voy a escribir con letra de carta, pero usted lo hace también en carta. Bueno chicos, vamos a ir rapidísimo y ya luego les vamos a, vamos contigo Angela, les voy a hacer primero el dictado para que, para que se queden felicitando a su compañerita el tiempo restante, ¿sí? Así que nos vamos a apurar. Dictado, palabra número uno, voy a repetir tres veces, ustedes lo van a hacer tan, lo van a ir anotando, pero obviamente ustedes lo van a, lo van a anotar más bonito, ¿verdad? Yo voy a colocar por acá la fecha, hoy es 13 de agosto del año 2021, ¿sí? Lo vamos a colocar por acá. El título que vamos a hacer el día de hoy va a ser dictado. Van a ser pocas palabras, voy a dictar rapidísimo chicos, nos va a llevar exageradamente 10 minutos. Palabra número uno, siempre en carta, no molde, ahí se recuerda. Muy bien, nos están comentando aquí producción, que aparte de ser el cumpleaños de Angela, el domingo es el de Ian, dice, entonces te vamos a cantar de una vez. Vamos pues chicos, rapidito. Palabra número uno. Cuando ya estamos, ya estamos listos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tanto aprendimos en estos días. La palabra que vamos a anotar ahorita, escuche primero, lo voy a pronunciar yo tres veces, ¿sí? Tres veces. Número uno, la palabra es... Calificación, calificación, esta está fácil, es una palabra simple, calificación, ¿sí? Vamos con la primera palabra, calificación, calificación. Ya le dije que usted hágase amigo del diccionario, calificación, ¿sí? Vamos con la siguiente, escriba la palabra, es... Número dos, eslóganes, eslóganes. Número uno, calificación. Acá donde dice calificación. Calificación. Número dos, eslóganes, 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 ¿sí? Eslóganes. Eslóganes. Número tres, vuelvo a repetir las primeras tres. Número uno, calificación. Número dos, eslóganes. Número dos, es eslóganes. Vamos a la número tres. Número tres es míticos. Míticos, míticos, míticos. Míticos, míticos. Míticos. Vuelvo a repetir, uno calificación, dos eslóganes, ya estoy repitiendo más de tres, ¿verdad? Y número tres, míticos. Míticos. Vamos con la número tres, míticos. Vamos a la número cuatro. Número cuatro, chicos. La palabra escribir es fácil. Número cuatro, escriba fácil. Fá-cil. Número cuatro, fácil. Fá-cil. 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 Les Ángel, active su cámara. No te veo. Número cuatro, es fácil. Tienes que ir copiándoles, Ángel. Número cuatro, es fácil. Fá-cil. Fá-cil. Ya casi, Ángela, ya casi. Número cuatro, fácil. ¿Ya lo apuntaste, Ángelo? ¿Ya lo apuntaste, mi amor? La cuatro. No. Va. Fácil, escriba fácil. Voy a repetir última. Número uno, calificación. Número dos, eslóganes. Número tres, míticos. Míticos, míticos. ¿Sí? Número cuatro, fácil. Fá-cil. 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 ¿Ya? Muy bien. Número cinco, melodía. Melodía, en la número cinco. Número cinco, melodía. 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 Número cinco, melodía. Melodía, chicos. Melodía, chicos. Número cinco, melodía. Melodía. Vamos con la número seis. Número seis. Ya que se están aburriendo, voy más rápido. Número seis, trascienda. 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 ¿Ya terminamos? Trascienda. Alá, qué rápido. Ya terminaron. Número seis. Es trascienda. Número siete. Número seis. Será trascienda. Muy bien. Número siete. Número siete. Difícil. 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 Vuelvo a repetir. Seis. Trascienda. 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 Siete. Difícil. 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 Número ocho. Vuelvo a repetir. Seis. Trascienda. Trascienda. Número siete. Difícil. Difícil. Número ocho. Guía. 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 Número ocho. Guía. Vuelvo a repetir. Número siete. Difícil. Difícil. Número ocho. Guía. Escuche bien. Guía. Guía. En la número ocho. Número nueve. Muy bien. Puchica Jacob y Silla. Estamos en todo. Muy bien. Número nueve. La palabra útil. 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 Número nueve. Útil. 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 Ojo con escribe pues. Útil. Útil. Número diez. Emotivo. 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 Repito otra vez las palabras. Revisen que las hayan anotado todas. Uno. Calificación. Dos. Eslóganes. Tres. Míticos. Cuatro. Fácil. Cinco. Melodía. Seis. Trascienda. Siete. Difícil. Ocho. Guía. Nueve. Útil. Y diez. Emotivo. Bueno. Aquí viene lo interesante. Antes de que me diga, ¿le mando fotos? Sí. Me va a mandar fotos. Quiero ver cómo escribió esto. Anótelo ahí. Mandar. Esta es la instrucción. Mandar. Foto. A la Miss. De lo que acaba de hacer, me envía foto. No me lo va a enseñar. Yo voy a revisar lo que acaba de hacer. Me manda foto. Mandarle foto a la Miss. Quiero ver cómo estamos. Me va a mandar foto de ese dictado. De las diez palabras que le acabo de dictar. Me manda foto. Los que se conectaron. Como los que no se conectaron. Me mandan foto. Yo voy a revisar cuáles están buenas. Cuáles están malas. Y las que estén malas. Tendrán plantas. Si todas las tuvieron buenas. No se las voy a creer a unos y a otros no. No se las voy a creer. Entonces, vean. Vean. Voy a revisar su dictado. Antes de que yo le revise su dictado. Y antes de enviármelo. Tiene chance de poder ver su diccionario. ¿Sí? Ahora, si llegaran a tener todo tercero primario a todas buenas. Ya le diré qué ejercicio vamos a hacer con esas palabras. ¿Sí? Entonces, chicos. Me va a mandar foto de esto. De su honestidad. Depende que le mande planas o no. La diez era emotivo, Vanessa. La dos, la tres y la cuatro. Escucha bien. Samuel era eslóganes. La tres era míticos. Y la cuatro es fácil. Vuelvo a repetir. Eslóganes míticos y fácil. De esto me envía foto. Por favor. Escúcheme bien. Las palabras yo las voy a revisar. No voy a creer que solo porque tenga. Voy a revisar todo. Letra de carta. Hizo carta. No hizo carta. Lo escribió. Lo escribió como yo se lo he indicado siempre. Utilizó tibres. No utilizó tibres. Puso puntos. No puso puntos. Todo lo voy a revisar. Así que. Esta. Esta es para que estén a prueba. ¿De acuerdo? Si de casualidad. Luego. Tercero. Tiene todo bueno. Y le voy a. Entonces quiere decir que la próxima vez. Puedo aumentar diez palabras más. Ya no van a ser diez. Serán veinte. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Porque significa que están bien. Porque todo lo tienen bueno. ¿Verdad? Entonces. Ahí me mandan foto de esto. Por favor.